El exchange más barato, con las comisiones más bajas, con ofertas que tiene siempre, por ejemplo que tenemos un pool de precios de 8 millones de Tether, para todos aquellos que quieran, tiene siempre información, propuestas, tiene todo. Fijaos, 0.1% Maker, 0.1% Taker, 0% Maker en futuros, 0.02% Taker en futuros, bonificaciones, te registras, si quieres haces el KIC, si no, no, y puedes obtener bonificaciones hasta 1.000 dólares haciendo el KIC. Tienes competiciones, tienes bonus, ¿vale? 1.000 dólares por hacer tareas, holdeando el token de la aplicación, fijaos el API, 150%, tiene un montón de cosas, aparte de que son las comisiones más bajas, ¿vale? O sea, ahí puedes obtener recompensas por hacer trading, que es lo que a nosotros nos interesa, el mejor, el que usamos nosotros. Y ahora, el vídeo. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Y hay artículos 4 claves para entender la crisis financiera y por qué afecta a Bitcoin. Vamos a ver qué nos dicen aquí, de las claves, ¿vale? Las mercados bursátiles han roto la marcada tendencia alcista que sostenían desde hace año y medio. Mal rollito. Que básicamente coincide con el inicio de la subida de Bitcoin. Ojito, ¿eh? Sube en los mercados de renta variable, sube Bitcoin, curioso, ¿vale? Habéis tenido una caída de Bitcoin hasta los 49.000 dólares. Cada vez se parece más a un mercado normal. ¿Por qué? Porque las hostias se producen los fines de semana. ¿Por qué? Porque el fin de semana está todo el mundo por ahí de vacaciones y el volumen es mucho más bajo, con lo cual es mucho más sencillo bajar el precio de Bitcoin, Ethereum y demás. Las liquidaciones se van a producir lo mismo y te cuesta mucho más barato. Impresionante. Bien, ¿vale? Las bolsas han abierto a la baja, ¿vale? Bitcoin se pegó en el piñazo. Aquí estaría, aquí, bueno, las bolsas japonesas están a la baja, empezarán a hacer rebotes y demás historias y nos contarán chorraditas. Indicio de recesión. Pese a la reducción de tipos de interés, hay un indicio de recesión. Por lo cual van a tener que bajar mucho los tipos de interés. ¿Vale? Menor empleo, debilidad empresarial, apetito por el rico se desploma. Hombre, a ver, si tienes... Llevan mucho tiempo de subida a las bolsas, llevan mucho tiempo de subida a Bitcoin, por lo cual aquí las acciones, sobre todo, llevan subiendo un año y medio. Hemos visto el gráfico del SP y es lógico que la peña se pide. Se cae. Bueno, este es... Este es el precio del bono alemán, del bono del dólar contra el yen, ¿vale? El dólar contra el yen estaba en 662 y ha caído a 142. O sea, desplome, claro, y esto ha pillado gente para aburrir. Tensiones, políticas y guerras siempre van en el contexto. A ver, esto siempre ha habido. Pero bueno, cualquier excusa es buena. Para tal el mundo está esperando que China ataque y tenga. Pues muy bien. ¿Vale? Bitcoin está siendo visto como activo de riesgo. No, no es... Bitcoin es un activo de riesgo. Bitcoin es un activo como de cualquiera. Como la renta variable, como dentro de la renta variable, pues es un activo. Ya está. Entonces... Si la renta variable sube, subirá Bitcoin. Si la renta variable baja, baja Bitcoin. Hay que ver ahora qué pasa en un entorno, que ya lo hemos dicho en algún otro vídeo, donde la renta variable baja, qué pasa con Bitcoin. ¿Seguirá subiendo o bajará? De momento, hasta ahora, ha bajado. Y eso es mala señal. ¿Vale? Entonces, bueno, nos cuentan la historia. En caso de que gane fuerza la renta variable de Bitcoin como manera descentralizada, antiinflacionaria y resistente a la censura, podría salir beneficiada. Bueno. Tienes el ETF de BlackRock. ETF de BlackRock. Los que inviertan en los ETFs de BlackRock, de Fidelity y demás, tienen un sistema de gestión de riesgo bastante estándar. Por lo cual, para ellos, no deja de ser una salida, una toma de beneficios y ya está. O sea, hay mucho de rotura de stops y liquidación de posiciones. Eso es lo que les interesa. También eso es cierto que los que se venden, alguien los compra. Ahora, no sé cuánto será la magnitud del robot. Esta mañana hemos hablado. Cuando estaba en 52, ahora está en 55. Ahora tenemos a Bitcoin en 55. Nos vamos a un gráfico de una hora. A ver si sale. Nos vamos a un gráfico de una hora. Pues ya se ve claramente la figura. Una especie de doble mínimo y un rebote. Está perfecto. Y un RSI en una hora de 10. Fijaos que es horrendo. O sea, es que son entradas de libro. A ver, no, señores. Son entradas de libro. A veces te anticipas un poco más. Cuando nosotros hacemos el vídeo, dices, no se trata de decir, hay que entrar ya. No. Se trata de, oye, esto se va a producir un rebote brutal ya. Entonces, aquí el rebote, fíjate, que lo tienes aquí. Con RSI en gráfico de 4 horas a nivel 10. Es brutal este RSI. Igual es un rebote de libro. ¿Vale? Estamos hablando de 49 a 54. Es una pasada de subida. Es un 10%. O sea, que es en un rato. Es decir, es una barbaridad. Si te coges un gráfico diario, pues lo mismo. O sea, este hoy ha tocado la zona, ha tocado el 10. Es decir, con un RSI diario de 10 o de 15 se compra. Es así de sencillo. O sea, eso, lo que pasa es que nunca estás, es muy difícil que estés en el momento en que el gráfico del RSI diario toca el 15. O sea, es imposible. Imposible. O sea, es muy difícil que estés. O sea, que, a ver, estás atento. Pero igual te toca y estás durmiendo. ¿Vale? Ahora vamos a ver este gráfico porque nuestra estrategia de plazo nos ha ido a tomar por culo. Nuestros tiempos, esta parte de corrección se ha ido a tomar viento. Con lo cual, pues nos toca ser más prudentes en la inversión. Más de 1.000 criptos se caen. ¿Qué quiere decir? Que todas las criptomonedas están correlacionadas. Ya vimos el gráfico ayer. Y todas salen a lo bestia. Estas caídas son de por correlación. Ethereum es de las primeras. Fijaos que la figura de Ethereum bastante parecida a la subida a la de Bitcoin. Está subiendo, están rebotando todas. ¿Vale? Si nos vemos aquí, prácticamente todas están rebotando. ¿Vale? Muchos están rebotando. Fijaos, esta figura, ya un poquito de suelo, un poquito de suelo, un poquito de suelo. En alguna ya se ve un poquito de suelo. ¿Vale? ¿Lo veis? Una forma de invertir es, oye, ¿qué gráfico están haciendo? Pero ya se ven todas un poquito de suelo. A ver. ¿Puede ser el rebote del gato muerto? Perfectamente. Todas están, las venden, mira, 40, 30, 80, 40%, ¿vale? La macroeconomía, la geopolítica afecta a los mercados. Y son activos de riesgo, que son una mierda, pues la gente los vende y ya está. No se complica la vida. ¿Ok? La crisis financiera está de recuerdo del 2020 totalmente. Entonces, todas liquidan. Y luego ya están los que predicen cuándo volverá el rumbo al cista. Cuando deje de subir y en peak. Cuando deje de bajar y empieza a subir. Ni más ni menos que esto. Precio de lores máximos. Bitcoin se prepara para brillar en el cuarto extremo extremo. Esperemos. A ver si hace una figura como esta para luego remontar. Creemos que sí. Creemos que estamos en eso. ¿Vale? Pero de momento tiene que empezar a subir hacia arriba. Para dar una chorrada. ¿Vale? Es solo digital, pero el mundo aún no lo sabe. El mundo hace la inversa de los cojones. Entonces. Lo dicho. Si el contexto de SP500 cambia. Y es bajista. Pues el concepto. El contexto cripto va a ser bajista. Nos guste o no. ¿Vale? O sea. Podemos haber iniciado. Un periodo de caída. Más prolongado en el tiempo. De lo que nos gustaría. ¿Qué puede implicar esto? Este era nuestro modelo. Tras esta subida. Teníamos esta caída. Y luego una subida. De momento la caída lleva más tiempo. De lo que hemos pensado. Entonces. ¿Puede parecerse a esto? Si se puede planecer a esto. Entonces la cosa cambia. ¿Qué significa? Que tendríamos. Un periodo. ¿Vale? Tendríamos ahora un periodo. Más prolongado en el tiempo. Prácticamente a final de año. De corrección. Y luego. Vendría. Otra subida. Pues. A lo mejor podría ser algo de ese estilo. Oye. Hemos subido. Perfecto. Tenemos una pauta correctiva. Que dura en el tiempo. Hasta final de año. Y luego a partir de aquí. Tendríamos otra vez. Las subidas. A nivel temporal. Se nos ha jodido el modelo. ¿Vale? Sobre todo de tiempo. Entonces. Seguimos dentro de la corrección. Todavía no hemos visto el mínimo. O bueno. O creemos que lo hemos visto. Los 49.000. Pero no sabemos si este mínimo ya. Es un mínimo. Minimísimo. Para de ahí seguir subiendo. Porque fijaos. Que tienes esta subida. Y esta corrección. Entonces. Ahora de repente. El nuevo máximo. Cambia. Y casi no llega a los 100.000. O sea. Con esta caída a los 49.000. Ha implicado. Que el objetivo de presión. En un bull market. Sería a los. No llegar a los 100.000. O sea. Ya dijimos en algún vídeo. Que. La correlación con la recta variable. Malo. La recta variable. Se pone a corregir. Bitcoin no va a subir. Y el resto de criptos tampoco. Y segundo. Si. Si Bitcoin sube. El objetivo. Baja. Porque la corrección cada vez es más amplia. Entonces el objetivo. Nos ha cambiado. A 98.000. Y ojo. Si sigue cayendo. El objetivo irá bajando. Entonces. Si. La renta. La variable. Sigue cayendo. Bitcoin. No va a subir. El resto de criptos tampoco. Y tenemos que ir. A otro tipo. De activos. Bastante. Menos. Menos riesgosos. Y que nos den. Más pasta. ¿Vale? Y por cierto. En el gráfico semanal. El máximo. Con RSI 90. Pues ha sido máximo. Este máximo ha funcionado. Este máximo ha funcionado. Sensaciones. La corrección va a durar más tiempo. Y. De momento. Parece. Que puede durar perfectamente. Hasta final. De año. Porque si la corrección de la renta variable. No ha hecho más que empezar. Amigos. Tenemos. Mercado. Bajista. Para Bitcoin. Y el resto de criptos. Bastante. Tiempo. De momento. Pues. Rebote en el corto plazo. Ya lo dijimos esta mañana. Y. Las curvas. Van a durar meses. Aquí. Hasta final. De año. Mientras el SP500. Tenga un gráfico mensual. Bajista. Estaremos jodidos. Tras año y medio de subida. Fijaos que el año y medio de subida. Ha coincidido con la subida de las criptos. Si el SP baja. Las cripto bajas. ¿Qué significa? Que estamos cada vez más correlacionados. Por no decir que somos. Un clon. De la renta variable. Para bien. Y para mal. Un abrazo. Y hasta siempre.